Hola chicos, ¿qué tal estáis todos el día de hoy? Bienvenidos un día más a mi canal Y chicos, en este vídeo, como estáis viendo en el título de la miniatura, os traigo un bujón truco de cómo conseguir skin de la tienda totalmente gratuita Y es que sí chicos, vamos a poder conseguir cualquier skin de la tienda totalmente gratuita haciendo un bujón truco Que la verdad acaba de salir hace 3 horas Así que yo os lo traigo para que todos vosotros podáis conseguir esas skins de la tienda totalmente gratuitas Esas skins que os gustan tanto de la tienda totalmente gratuita Quiero deciros chicos, que básicamente este bujón truco no es baneable Y chicos y chicas, este bujón truco sirve para todas las plataformas O sea, todo el mundo podéis hacer este bujón truco Así que chicos, no me quieras reír tanto, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita Y vamos a dar comienzo a hacer este pedazo de bujón truco que os tengo el día de hoy De cómo conseguir skin de la tienda totalmente gratuita Pero antes de continuar, si quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratuito Deja tu like, suscríbete y activa la campanita Vete a tu tienda de Fortnite y pon el código PABITO Y luego chicos, comentad vuestra idea muchas veces por los comentarios Y estaréis obteniendo el pase de batalla totalmente gratuito Y bueno chicos, ya estamos aquí en la lobby de jugar Y chicos y chicas, hoy la verdad que tenemos una tremenda tienda Ha venido una nueva actualización y básicamente tenemos una tremenda tienda Como estáis viendo aquí exactamente, vamos para arriba Acaba de llegar la skin de Iron Man Si, Iron Man Marks, el guión 45 Acaba de llegar a la tienda este pedazo de lote Este pedazo de skin de Iron Man Así que chicos, hoy os traigo un bujón truco De cómo conseguir esta pedazo de skin totalmente gratuita Que lo estaréis viendo a continuación Así que chicos y chicas, no me quieran reír tanto Vámonos a dar comienzo a hacer este pedazo de bujón truco Que os traigo el día de hoy Y bueno chicos, para comenzar con este bujón truco que os traigo el día de hoy Es muy sencillo de hacer Y básicamente el primer paso sería irnos a la tienda Y en la tienda seleccionar el lote O sea, seleccionamos el lote O podéis seleccionar otra skin que os guste, ¿vale? Y en este caso voy a seleccionar el lote de Iron Man Marks ¿Vale? Así que lo que vamos a tener que hacer es entrar un total de 8 veces Entramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ok, una vez que tenemos 8 no nos vamos a salir Y básicamente junto dentro de aquí lo que vamos a darle es a regalar Nos vamos a ir hacia abajo del todo Nos vamos a ir a la última persona Ok, seleccionamos la última persona Y básicamente lo que vamos a darle es hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Vale, una vez hecho esto chicos y chicas vamos a pasar al siguiente paso a seguir Básicamente chicos y chicas el siguiente paso a seguir es aquí en la sala Justamente aquí, ¿vale? Nos vamos a tener que irnos a chat y justamente en el chat vamos a tener que poner Barla, skin, gratis, tienda, vale, todo mayúscula Y ponemos, espérate, eh, tienda, vale, ahí está Ven, espérate, es que lo he puesto minúscula ahora Tienda, ahí estamos Barla y vamos a poner la G y lo demás, eh, lo de glitch minúscula, vale, las demás letras Ponemos justamente después muchos números y muchas letras, ¿vale? En este caso hay más números que letras, se oye Y básicamente después de eso ponemos una barla y ponemos 3H mayúscula, ¿vale? Así que una vez escrito todo este código chicos le vamos a dar a enviar Nos vamos a ir a la tienda y en la tienda lo que vamos a entrar un total de 3 veces en el lote Entonces 1, 2 y 3 Quiero deciros chicos que veáis el vídeo hasta el final para que funcione este bug O truco que os tengo el día de hoy Porque si os equivocáis en algún paso no va a funcionar Y básicamente lo vais a tener que volver a hacer de nuevo, ¿vale? Os recomiendo que si os equivocáis en un paso Eh, cerréis el juego y lo volvéis a abrir, ¿vale? Así que una vez he explicado esto chicos Porque alguna persona me preguntaréis Pero Maggie, si me equivoco me pasa Pues bueno, eso es lo que pasa chicos Tenéis que cerrar el juego y volver a hacerlo de nuevo Así que, bueno, una vez he hecho todos estos pasos chicos El siguiente paso lo vamos a hacer desde aquí adentro Y básicamente nuestro bug click lo apoya a un creador Y tenemos que poner el siguiente código que estaréis viendo en pantalla Que en este caso es el código PABITO Una vez puesto este código, el código PABITO Lo que vamos a darle es cuando esté el tick en verde Estaría perfecto, nos vamos a salir, ¿vale? Nos salimos y una vez que apoya a un creador ponga código PABITO ¿Vale? El código es PABITO Estaría perfecto Así que chicos y chicas vamos a pasar al siguiente paso A seguir para poder completar este bujo truco que os traigo el día de hoy Así que vámonos al siguiente paso a seguir Y bueno chicos y chicas El siguiente paso a seguir es muy sencillo Es muy fácil de hacer Y básicamente en el chat Habíamos enviado algo Ese mensaje Luego vamos a tener que seguir Y volverlo a enviarnos Vamos a ir a la tienda Vamos al lote Y vamos a cliquear un total de tres veces rápido, ¿vale? Así que habíamos cliqueado tres veces Básicamente muy rápido, ¿vale? Yo si queréis me paro aquí Pero vosotros Hacedlo muy rápido todo este paso Básicamente luego nos vamos a tener que irnos a nuestro perfil Nos vamos a ir a las tres laditas A informar, informar de un error Cubador o Isla Y dentro de este apartado le vamos a dar informar de un error Bajamos para abajo Tienda tequilla y salda Vamos para abajo Y no le damos a No aparecen los objetos Que os vamos a ir comprando Para no sacar captura Y vamos a cliquear en el lote, ¿vale? Aunque no se vea que estamos cliqueando Pero estamos cliqueando justamente en él Así que le vamos a dar a continuar Y le vamos a dar a aceptar Enviemos este informe Y básicamente una vez que se envíe este informe Vamos a darle a cerrar, ¿vale? Una vez hecho esto chicos Vamos a pasar al siguiente paso A seguir para poder completar este bus Conseguro el día de hoy Y bueno chicos y chicas El último paso a seguir es muy sencillo Básicamente en el chat tenemos nuestro código De antes lo que vamos a tener que hacer Es enviarlo de nuevo Y una vez que nos aparezca Aquí otra vez de nuevo Lo que vamos a tener que hacer es borrarlo Y básicamente enviar Enviar, enviar y perfecto Una vez enviados tres veces chicos Lo que vamos a tener que hacer Es pasar básicamente Lo que vamos a tener Lo que irnos es a la tienda Y justamente en la tienda Lo que vamos a entrar es un total De cinco veces en el lote Entonces entramos Una, dos, tres, cuatro y cinco Vale Una vez la que hacemos cinco Básicamente una vez aquí adentro Esperamos unos segundos Básicamente chicos La verdad que está bastante guapa La skin de Iron Man Me encanta Está muy muy top Así que chicos Una vez estado aquí Unos par de segundos Nos salimos Y chicos Hasta aquí estaría el bug Totalmente hecho Vale Hasta aquí está el bug completado Pero diréis ¿Aquí no te ha llegado la skin? ¿Qué cojones? Vale chicos Tarda un máximo de tres horas A que os llegue la skin A nuestra cuenta Vale Así que chicos A mi me tardará un máximo de tres horas Así que yo os pondré un click Aquí al final Donde me funciona Y me llega la skin Así que chicos Espero que os guste este pedazo de vídeo Dejar un buen like Suscribiros Ativan la campanita Para más vídeos como este Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Así que Chao, chao a todos Chao, chao Chao, chao a todos 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 ¡Gracias!